Educando en Justicia es una de esas asignaturas que deberían estar entre las más destacadas del programa educativo de los centros de Chiclana. De hecho, 150 alumnos de los institutos Poeta García Gutiérrez, Ciudad de Hércules, Pablo Ruiz Picasso y La Pedrera Blanca, así como de los colegios San Agustín y San Juan Bosco, Campano, han participado en esta actividad. Una de las novedades de este curso ha sido un nuevo taller de prevención de drogas impartido por técnicos del Centro Penitenciario Puerto III, acompañados de testimonios de internos. Además, se han realizado visitas al Juzgado de Menores de Cádiz, donde han recibido diferentes indicaciones por parte de la Secretaria Judicial, el Fiscal de Menores y el Juez de Menores sobre cómo funciona el juzgado dando paso a la presencia de juicios reales en la sala. Este viernes se clausuraba el curso del que el delegado de Educación, Joaquín Paez, espera que haya servido para que el alumnado haya tomado conciencia de la importancia de lo que se les ha venido explicando. Paez entiende que esta iniciativa debe ser tenida en cuenta en cursos posteriores, tras consolidarse en ediciones pasadas.